Hola, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video y a este canal. Espero que se animen a suscribirse. Por aquí abajito hay un botón rojo, es completamente gratis. Y puedes puntuar también el video con un like o un dislike. Eso no es nada negativo. Sencillamente es tu manifestación de que algo te gusta o no te gusta. También posiciona el canal. No lo desposiciona. No hay problema. Bueno, entonces, como dieron en el título, vamos a hablar de productos terminados. Yo tengo bastantes productos aquí. Yo creo que esto va a ser largo. Así que tráiganse café, agüita, no sé, palomitas de maíz, algo. Y pues charlamos. Empecemos. Voy a empezar por una crema. Es esta. Esta es de una empresa que se llama Fiamé. O bueno, una marca que se llama Fiamé. Es una crema que se llama Vitaderm. Humectante y nutritiva para todo tipo de piel con proteína de seda, manteca de carité, ADN vegetal y anti-envejecimiento. Reparación intensa. Esto fue un regalo de la marca. Y bueno, me fue bien con la crema. No tengo nada negativo para decir. Una crema que te hidrata. La piel te la mantiene ahí, hidratadita. Bien. Chévere. Esa me gustó. Ok. Ya les hice reseña de este producto en mi canal. Y bueno, hay opiniones, diversas opiniones, ¿no? Mucha gente después de la reseña me escribió que la habían comprado, pero que realmente no les había gustado, que no era el producto para ellas, que si no conocía otro producto que realmente fuera para pieles grasas. Y les quiero decir que cuando una marca dermatológica saca un producto que dice en gel, tipo gel, es un producto indicado para pieles grasas. O sea, no es que yo haya dicho mentiras o que este producto esté engañando al público. No. El bloqueador solar es buenísimo. Este bloqueador es buenísimo. Uso muchas rueditas de algodón. Muchas. Entonces, donde voy, voy comprando bolsitas de diferentes marcas. Esta, siendo sincera, yo no me acuerdo dónde la compré. Es de la marca, la marca IGETEX. No me gusta que el plástico de muchas marcas es tan malo aquí que termina rompiéndose nada más cuando uno ya lo intenta abrir. Eso no me gusta, pero bueno. Guardé una de las rueditas para mostrarles estas de IGETEX. Las rueditas son así. Son un poquito peluditas. Y si te das cuenta, se abren una gotica. Miren, si son para usar con agua micelar, está todo bien. Si son para usar con cosas aceitosas, empieza a soltar pelitos, algodoncito. Entonces, bueno, no puedo decir que son malas porque no lo son. Esta es una bolsa de 80 unidades que cuando la vi dije, 80, maravilloso, me la llevo. No recuerdo cuánto me costó, pero son de la marca IGETEX. Seguramente no me costaron más de 5 mil pesos porque si no, no las hubiera comprado. Ah, ok. Estas son del D1. Son marca Natural Feeling. Son pomos de algodón. A ratos los siento un poquito bruscos, sobre todo en el área de los ojos, porque yo me desmaquillo con aceite de almendras. Esta es la ruedita. No es acolchada, es un algodoncito prensado. Pero me gusta mucho para agua micelar, retirarme todo con agua micelar y listo. Entonces, ya cuando tengo que ver con el tema de los ojos, desmaquillarlos, pues ya como que prefiero otras como las de JGB. Esas eran las que iba a decir ahorita. A esas les pago lo que quieran porque me encantan. Realmente es un buen pomo de algodón que no se desata así como así. Ok, con relación al rostro, también tengo este producto que terminé. Este es un exfoliante que no lo venden aquí en Colombia. Es a base de melocotón. Y es una copia de un producto que tiene una marca llamada San Ives. Este lo comparan con el de San Ives. Pero el de San Ives, que ya llegó la marca a Colombia. Ojo que en Farmatodo ya está la marca. Es mucho mejor que este. Mucho mejor. Mucho. Pero este es un buen exfoliante. Todos los exfoliantes que digan Apricot, a mí me han gustado. Me parecen buenos. Este dice Apricot. Agua micelar de Dollar City. Hace mucho les mostré en un video que le había comprado. Teco este frasco que lo acabé hace montones. Y es que yo no hago estos videos de productos terminados muy seguido. A veces creo que no les gustan. Pero bueno, no sé. Me fue súper bien. Me costó 6 mil pesos. Me fue súper bien con ella. Nada del otro mundo. Agua micelar desmaquillante. Indicado para pieles sensibles. Esta es de una marca que es agrado. Yo uso para el cuidado facial la crema Nivea de renovación celular. Es esta. Y también usé esta Q10. El tamaño de la crema, tanto de día como de noche, es este. Solo que ya no tengo la caja de la noche. Esta crema me pareció un poquito más densa que la de día. Siento que porque puede ser por lo que por la noche necesitamos una crema un poquito más fuerte. Para que renueve células y incorpore todas las vitaminas de las cremas. Me fue bien. Sin embargo, es como bastante gruesita al aplicarla. Pero me fue bien. Todo lo de Nivea me sienta muy bien. Y creo que nunca voy a dejar de usar Nivea. Esta es la misma, pero de noche. Bueno, esta es renovación celular. Y ahorita ya salió, y yo la tengo en uso, la que tiene... Es la que estoy usando en este momento. Esta es la tradicional y esta es como la nueva. Esta dice elasticidad y antigravedad. Crema facial anti-edad de día. Con ácido hialurónico, colágeno y elastina. Ok, de esta si quieren una reseña, déjenme en los comentarios y yo la hago después. Productos que no se terminaron, pero que ya les dije, tú terminaste. Tú y yo terminamos. La BB Cream de Delia Cosmetics. El serum de Delia Cosmetics. Yo sé, se van a infartar ustedes. Porque muchas me dijeron, no, pero Clau, tranquila, el serum te va a ir súper bien. Y... Mira. Y... Y el jaboncito para lavar el rostro de Delia Cosmetics. Chicas. Chévere que hayan productos económicos que sean buenos, ¿no? Yo no puedo decir que son malos. No son malos. ¿Qué pasó conmigo? La BB Cream. La usé varios días más después de que les hice las primeras impresiones y que les mostré cómo quedaba en mi rostro y todo. Como el... Como el... ¿Cómo se llama ese producto? El protector solar, que yo ya lo había usado y no lo reseñé porque no me fue bien con él. Se escurre. Igualito. Igualito. Y termino con la BB Cream aquí, en la garganta, adentro. Con ese sabor a químico. Con... Uy, no. No, no. Con este me pasó igual. Lamentablemente. Quería hacer una reseña sellándola con maquillaje. O sea, como sellándola con polvo. Y haciéndome como los ojos y todo el look. Pero no, ¿saben? Ya lo intenté muchas veces y no. No es un producto para mí. Yo siento que se me escurre aún viviendo en clima frío. No puedo hacer nada. El serum. ¿Qué pasó con el serum? Lo usé tres semanas en la noche. No. Esto me secó la piel de una manera... Como... Que yo quede como un cartón. O sea... Tirante. Primero te la deja tirante. Está todo bien hasta ahí porque puede ser un serum que haga ese efecto. No hay problema. Pero al otro día yo empecé a ver que a mí la crema y el protector solar no me quedaba igual. O sea, la piel no me quedaba igual. Entonces como que... No, chicas. Yo no puedo jugar con mi piel. Yo tengo más de 30. Yo no puedo ponerme a jugar con lo que... Me ha dado Dios. Entonces, bueno. Este... Nada. Lo usé muy poco. Así que... Pues no lo voy a usar más. No me gustó la sensación. Y como ver la piel después de... Es que tampoco quiero hablar mal del producto porque cualquier cosa que usted diga puede ser usada en su contra. Y usted lo sabe. Es así. A ver. Yo les voy a decir puntualmente. No todas las pieles son iguales. No todas las pieles reciben los productos de la misma manera. Yo sé que aquí en este canal viene gente que es muy consciente de eso. Pero también viene gente que va diciendo y diciendo y diciendo cosas que nada que ver. Que no son. Y bueno. Particularmente en el área del contorno de ojo. Se me empezó a arrugar esto como que la piel cada vez más seca. Más seca. Más seca. Más seca. No, chicas. Eso no es lo que yo necesito. Yo necesito hidratación a full. Sobre todo de aquí en adelante en mi vida. ¿Sí? Por mi edad. Ay, que la abuelita. Pues no. Pero sí necesito cuidarme porque yo me quiero cuidar. Yo quiero cuidar. Listo. Eso. Pero no quiere decir que a otras pieles no les vaya a servir. Ya muchas chicas me dejaron mensajes de que es muy bueno el producto. No sé si ellas no han notado que les tiene esta parte como una uva pasa. O que definitivamente su piel se lo acepta de otra manera. Mi piel no fue así. Con mi piel no fue así. Ok. El gel limpiador para cara y contorno de ojos. Limpieza profunda. Remueve el maquillaje. Elimina el exceso de grasa. Hidrata y refresca. No hidrata. Perdónenme. Yo tengo que ser sincera. Esto no hidrata. Este jabón me pareció muy bueno para la piel. Para limpiar es excelente. Cumple con limpiar. Pero esto sí elimina el exceso de grasa. Remueve el maquillaje. Sí. Pero no hidrata ni refresca. Perdonen. A ver. Cuando tú dices elimina el exceso de grasa. Quiere decir que un jabón actúa en tu piel con el día a día para hacer como un control de grasa. Y sí. Porque me secó la piel a muerte. O sea, me secó. Yo tengo problemas. Y quienes están aquí en este canal desde hace tiempo se han dado cuenta. Yo siempre he dicho que tengo problemas con esta parte. Esta parte de acá a mí se me seca con nada. Y con el paso del tiempo he venido como nutriéndola y usando cositas que me tienen la piel como bastante hidratada. Pero esto volvió a dejarme la piel. O sea, mi piel se volvió a poner como un cartón. Se levantaban pellejitos. Ay, no, chicas. No, yo ni para qué les grabo eso. A mí no me gusta hablar mal de los productos ni de las marcas. Como les digo, esta marca no es mala. Porque muchas chicas la usan y les va muy bien con la marca. Pero, ¿qué pasa? Que mi piel no la quiere. Entonces, ahí yo no puedo decir mentiras. No puedo salir a decir, fantástica, sí. No, chicas. A mí no me sirvió. Y miren. La usé. Lo usé. Y el tema es que, pues no. No, pues no. Pues no, no es para mí, siendo sincera. Entonces, bueno. Estos, obviamente no los voy a botar a la basura. Punto final. Del D1, Natural Feeling. Esta tapa no viene acá. Esa tapa es de otro. Pero, ya lo acabé. Es un gel antibacterial. Que me lo comería. Me encanta el olor de los gel antibacterial. Y, eh, me sirvió muchísimo. Queda una gotica. Queda ahí una gotica. Tres, cuatro untaditas. Pero, ya dije, ya para mí está terminado. Y, y me gustó bastante el producto. Creo que cuesta tres mil. Cuatro mil. No me acuerdo. Muy bueno. Muy buen producto. Natural Feeling. No me ha ido mal con ningún producto de ellos. Bien buenos. Ok. En Dollar City, antes de pandemia, compré este spray antibacterial por la módica suma de tres mil pesos. Me sirvió para los primeros días de la bendito bicho ese que ronda por todo el mundo. Ok. Me sirvió bastante chévere. Yo quedé tan, tan, tan en las manos. Me limpiaba bien. Chévere. Ok. De Naprolab. Yo he hablado de los productos de Naprolab. De pronto aquí en Bogotá no es tan común encontrarlos en cada esquina. Pero Naprolab tiene productos, eh, venta de productos por la página web. No se les ve la marca, pero este es un aceite para el cuidado capilar divino. Me ha ido súper bien. Y este es un perfume para el cabello. Y ustedes no saben a lo que huele este perfume. Y es para el cabello. Y no le engrasa, ni le opaca, ni nada. Antes al revés, lo pone brillante. Ah, dice cabello perfumado y brillante. Tienen dos, dos, mmm, fragancias. Este se llama Charmant Rose. Y el otro, no me acuerdo, pero este es el rosadito. Uy, es delicioso. Y este aceitito ya es como mi cuarto frasco, si mal no estoy. Una maravilla para cuidar el cabello. Ok. De Essence. Mi pestilina favorita de todos los tiempos. Esta es la pestañina más divina que ellos tienen. Cepillo gordo, porque es para volumen, a prueba de agua. Es la única pestañina azul oscuro, con letras rosa, que dice Big Lashes. ¿Listo? Cuesta como 10 mil pesos. Este, ni siquiera se acabó, lo di por terminado desde el día en que lo probé. Esto es un primer para pestañas, pero a mis pestañas no les hizo más que bajarlas. Lo intenté de muchas formas y no lo logré. Esta pestañina de boge, pues que realmente no repetiría con ellas. Y el último producto es este, son Splash de la marca Vicio. Vicio es una marca colombiana. Que pertenece a otra marca, pero ya no me acuerdo el nombre de la, como de la marca madre. Pero sí, nunca los había usado y lo compré y me pareció divino. En la fragancia, he comprado el rosado, el morado y son divinos. Cuestan 8 mil pesos en Dollar City y están regios divinos. Me encantan. Este es como de melocotón, así que como no me va a encantar. Hasta ahí llegamos con mis productos terminados. Espero que les haya gustado. Por favor, si tienen algo que decirme, con el mayor respeto, ustedes me lo pueden decir en los comentarios. Y pues nada, nos estamos viendo en un próximo video. Gracias por estar aquí. Si se animan, por favor, suscríbanse por este ladito en un botón rojo, rojito. Es completamente gratis. Y nada, chao, chao. Que Dios les bendiga.